Perdone, don Quijote, tengo una pregunta para usted. Los gigantes a los que usted atacó, ¿dónde estaban? ¿En Consuegra o en Campo de Cristana? Ni puedo ni quiero acordarme, señora mía, pues los huesos me los dejaron muy molidos. Y es un recuerdo un poco doloroso. Tanto ni quiero ni puedo acordarme. Es una pena. Es más que no quiero que creen disputas entre los pueblos y los pueblos. Vale, me marcho. Hasta luego, gracias. Señora, y vaya buena tarde. Adiós.